Gracias por la ayuda. Gears, los últimos a quienes esperábamos ver. Oye, ¿te sientes bien? De momento no, pero no tiene muy buen aspecto. ¿Es así como empieza? Sí, ¿lo has visto antes? No es una simple infección pulmonar. ¡No! ¡Hay que llegar a la bomba de combustible! ¡Por la pared! ¡Por debajo de la pared! ¡Por la pared! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por la pared! ¡Suscríbete! 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 Tom, nos ocuparemos de la bomba Gracias, pero no me esperéis si algo va mal Pues daos prisa Maríada Siento no haberte podido traer a casa Pero ahora estás con los pequeños Eso es estar en casa, ¿verdad? Os veré a todos algún día Mira, Marcus está ocupado salvando al mundo de nuevo Así que tengo que ayudarlo Descansa, cariño No has pensado, cariño No has pensado, cariño No has pensado, cariño No hay paz Ya no hay paz No hay paz Si, 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 si Algo Bici y combustible conectado. Espera. Juraría que eso no es el coro. Terminamos con este puñado y salimos de aquí pitando, ¿vale? ¿Crees que el viejo puso suficientes explosivos para volarlas? No, pero hará un buen objetivo. Habrá que conformarse con retrasarlo. ¡Tengan los dados! ¡Tengan por el techo! ¡Tengan por el techo! Dizzy, hemos terminado. Estamos en camino. Dom, ¿cuál es el camino más rápido a la gasolinera? Ataja por las bóvedas de debajo de la iglesia. Fueron refugio antiaéreo en las guerras del péndulo. Espero que ya no haya más Lambents. Huele a esa peste e emulsión. Antes no era así. Marcus, tu padre cree que es la emulsión lo que está matando a Sera, ¿no? Sí. Matábamos por conseguirla y ahora nos está matando a nosotros. Marcus, tenemos armas por la autopista. ¿Está preparado el camión? Sigue perdiendo combustible, Marcus. No puedo tapar todas las fugas. No llegará muy lejos. No, mierda. Olvídate de ese cacharro. Vamos a la jugureta. Recibido. Estaremos listos para la acción. Marcus, venga. Estamos listos. Estamos aislados. No tengo nada. Muchas gracias. No. 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 Me Greente que salgo. Nen target number. Precimientos. Complicable. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Objetivo eliminado! ¡Tenemos ex-humanos detrás! ¡Vamos! 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 ¡Son demasiados! ¡No lo conseguiremos! ¡Contenedlos! ¡Hay que contenerlos! ¡Vamos! 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 ¡Solid de ahí! ¡Solid de ahí! ¡Solid de ahí! ¡Solid! ¡Dom! ¡Dom! ¡Donde vas?! ¡Dom! ¡¿Qué coño haces?! ¡Voy a acabar con ellos, Marcus! ¡Suelto! ¡Vamos! ¡Ando! ¡¿Tú pensaste que terminaría así?! ¡¿Eh, María?! ¡Tom! ¡No! 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 ¡Marcus! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No puedes hacer nada! ¡Para! ¡Déjame, Joven! ¡Déjame sacarlo! Está bien, Marcus. Está bien. Vamos. Tenemos que irnos. Tu padre aún nos necesita. ¡Tom! ¡Suscríbete al canal!